Sensual Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan azul. Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, 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 así todo el mundo. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba, todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba, las discotecas lo ponen bomba Toda la gente lo baila bomba, pero todo se acaba, acaba Que sin feliz año, los mejores vencedores, el vencedor sería musical para todos los seres Conceda el cariño del mundo ¡Gracias! 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 ¡Fuerta! ¡Sacúdala, primo! ¡Sacúdala! ¡Hey! 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 ¡Uh! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Santate en mi cuba! Me voy a plantar la raza de Jalisco Para la raza de Estado de México Para que la puta de México Y los dos hasta Puebla y Morelos Vamos a ver Y esa es el zapatillo de bonito para él Andaba de madrugada, venía de negrar El cielo de los hombres es cuerpo Que solo juega en la camina Y se atreza el mollo y sango Así de bonito para pecar No tengo el cuello de nada No tengo el cuello de nada Y se atreza el mollo y sango Y se atreza el mollo y sango Porque esa de ella me manda Y a pesar de que no te vas a quedar No tengo el cuello de nada Y a pesar de que no te vas a quedar No tengo el cuello de nada Y cuando bailan, continan a mi ciudad, y yo a toda mi gente, con ganas de bailar, con ganas de bailar, con ganas de bailar, que a todos mis hermanos van a felicitar, conciertos con los calles, la bebé tropical, la bebé tropical, la bebé tropical. Y el minuto va bailando, 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 ¡Solo gigante! ¡Solo gigante! ¡Solo gigante! ¡Solo gigante! ¡Mara! ¡Dame la bola! ¡ ben vay懼 groups en el arlero! ¡Solo gigante! ¡Solo gigante! ¡Solo gigante! ¡Nos no debes! ¡Gracias! 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 Vamos a bailar Si, una mañana cantaré Sobre, sándwich, porle, fiesta Vamos, yo te quiero bailar Yo quiero irse a mi compadre Que no quiere contestar Que me trajo una maldita y no me tiene sentido Yo no sé ni por qué si acabas de suplir el celular Llega con las carpetas, no lo pido favor Carajo de mi compadre, te sufriré Dice que tu celular es esta reina de tele Acabamos con su telemátria y navegar el teléfono Pero a vista quiero jugar con el tuyo, se vuelve Me doy el tonelar, hazle y yo dije eso A ver, déjale marco otra vez A ver si de pura chiripa me contesta No, no! No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!